La homologación de la camperización en un forgón, camión o autobús se valida por parte de la ITV. Para esta cita en la ITV debes asistir con el vehículo y sus modificaciones realizadas y una serie de documentos de los que te hablamos a continuación. En Inaga homologaciones como Ingeniería Especializada en Legalizar Vehículos y Accesorios te asesorarán para que cumplas todas las normativas que te afectan para homologar tu furgoneta camper como furgón vivienda o como autocaravana. El proyecto técnico para homologar camper especificará todas las instalaciones que se realicen en el vehículo. También debe ir acompañado de los cálculos que las justifican y los planos de antes y después de la reforma. Para conseguir este documento deberemos contactar con una oficina de Ingeniería Especializada como es el caso de Inaga homologaciones. El certificado de taller es donde se identificará cualquier equipo, sistema modificado, sustituido o incorporado, indicando sus referencias si éstas aparecen en el informe de conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado de dirección final de obra. El certificado lo emite el taller responsable de la reforma. Informe instalación de gas o boletín de gas es cuando dispones de instalación de gas, te pedirán en la ITV un certificado de gas. También, según en cada comunidad autónoma, se sigue un modelo diferente para autorizar la instalación de gas que deberá rellenar, firmar y sellar un instalador autorizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!